Compas, el ejido Tila, que obviamente es un ejido autónomo comunal ligado a los caracoles zapatistas, así como lo que también está pasando de los caracoles de Nueva Patria, allá por Ocosingo, Chiapas, pues siguen siendo agredidos por estos criminales del mal gobierno, tanto los que harán municipal como también una implicación estatal y hasta federal. A través de un comunicado y difundido por Radio Zapatista, el ejido Tila está bajo ataques, ya que nuevamente buscan robar nombramiento ejidal operadores del ayuntamiento. Lo mandan desde el 8 de septiembre, hay una denuncia pública, se los mandan a los medios de comunicación nacional e internacional no gubernamental, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a los centros de derechos humanos no gubernamentales, a los pueblos originarios en defensa de la tierra y el territorio, a los luchadores sociales de México y el mundo. Compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones, nuevamente les enviamos un cordial saludo a todos y todas en la resistencia de la defensa de la tierra y del territorio. Queremos denunciar que nuevamente al grupo de personas que falsificaron firmas en la Asamblea General para robar el nombramiento del Registro Agrario Nacional es porque están intentando cambiar el cumplimiento del amparo 259-82, que está plenamente sentenciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor del ejido y la defensa de la totalidad de su territorio en donde no puede regresar el ayuntamiento municipal. Por eso este grupo de operadores se organizaron nuevamente donde llegaron un grupo de personas a reunirse en un domicilio particular, tuvo presencia de unas personas a bordo de tres vehículos. Primero una camioneta color gris con una lona azul doble cabina con placas del estado de Chiapas, que aquí aparece en la pantalla. Una segunda camioneta también color gris, lona azul doble cabina con placas igual del estado de Chiapas. La tercera camioneta es un Nissan rojo doble cabina del anexo Río Grande. De esta manera se llevó a cabo la elección de la casa del ciudadano Emilio Gutiérrez Martínez en el anexo MISIJA con la presencia de jóvenes que no están reconocidos en el Registro Agrario Nacional. Se reunieron para disimular una asamblea o simular una asamblea, mejor dicho, como lo hicieron en 2018 para convocar a la supuesta elección de Miguel Vázquez Gutiérrez, también el Luciano Pérez López y Francisco Sánchez López con un supuesto comisariado ejidal, Eduardo Gutiérrez Martínez, que es inexistente. El jueves 9 de septiembre se trasladaron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para hacer entrega del acta de elección en el Registro Agrario Nacional supuestamente convocada de la casa ejidal, pero es falso, porque es un domicilio particular. Esto lo hemos denunciado porque han venido falsificando firmas y documentos ejidales como en las actas de 2015 a 2018 y 2018 a 2021. Mencionan que ha sido en la casa ejidal la asamblea cuando en realidad se autonombran en una casa particular, como siempre lo han hecho. Están violando el artículo 21 al 32, también el 35, 36 y 37 de la Ley Agraria y aún no han concluido el juicio agrario 389, diagonal 2019 y una medida cautelar 766-2019. Exigimos el respeto elegido y el derecho de la autonomía ejidal y que se detengan sus intentos por robar nuestra autodeterminación por el Ayuntamiento Municipal. Atentamente, Tierra y Libertad, ejido Tila, Chiapas, órganos de representación ejidal, comisario ejidal, presidente del Consejo de Vigilancia. Ahí lo tienen lo que sigue pasando en esa zona de Chiapas y al rato... Ah, iban a decir que es falso porque eso les arde mucho a los operadores. Por cierto, me tienen sin cuidado, ¿eh? Yo voy a seguir informando de esta situación. Así que, pues, rólenlo. Está en la página de radiosapatista.org. Saludos.